Hola, yo soy Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. En esta ocasión quiero platicarles, compartir con ustedes un poco de mis aventuras y desventuras con el punto de cruz. Espero que el video no se vea muy oscuro, ya no hay luz, es un poquito tarde, bueno no tan tarde, son como las 8 de la noche más o menos, pero recientemente en los últimos videos había grabado generalmente en el día, pero hoy no, o más bien esta semana no me dio tiempo, o no me di tiempo de grabar cuando todavía había luz del sol, luz natural, así que este fue como el único momento en el que pude darme oportunidad de grabar, así que dije, bueno, esperemos que salga bien el video, ya prendí todas las luces que puedo para que se vea lo más nítido posible. Y bueno, recientemente, o de hecho fue en el último video, les mostré el patrón o el kit, no, más bien el bordado más reciente que terminé en punto de cruz, que fue el pez dorado. Y bueno, posterior a ese iba, iba, ya no, iba a iniciar este bordado o este kit que compré en Aliexpress, también ya se los mostré a detalle, les platiqué un poco de él en uno de los videos anteriores en mi canal, y bueno, ya estaba súper decidida, incluso antes de terminar el pez dorado, ya les había platicado, que estaba con todo el entusiasmo de empezar el de Princesa Eliana, incluso, bueno, aquí tengo una imagen del patrón o del kit que venía en Aliexpress, no es una imagen muy nítida, pero bueno, es por si, por si no lo ubican, más o menos tengan la referencia de cuál de las princesas es. Estaba ya como muy lista para empezarlo, de hecho, aquí en los organizadores de hilo que vienen en el propio kit, hice, creo que sí se ve más o menos en pantalla, hice una conversión de los tonos que vienen en el gráfico que yo tengo en digital. Este gráfico impreso que venía en el kit de Aliexpress no lo voy a utilizar, así que me tomé un montón de horas, bueno, no tantas, pero sí fue algo de tiempo en el que me dediqué a hacer la conversión, porque definitivamente voy a utilizar mi patrón digital, porque me es más fácil avanzar de esa forma. Así que, bueno, ya hice, anoté aquí un lado su correspondiente en relación al kit que yo creo que es realmente el original, no estoy segura, pero lo tengo en digital, y lo único que me encontré es que creo que son dos tonos que vienen extra en el kit, o en el patrón digital en comparación al patrón impreso. Entonces, digamos que aquí indica que son alrededor de dos colores menos que el patrón que tengo. Entonces, pero ya lo analicé y vi que no tiene como muchísimo impacto, son pequeñas cruces, y los tonos son realmente muy similares, así que no voy a comprar esos otros tonos, sino que lo voy a hacer con únicamente la cantidad de tonos que viene en el kit. Y bueno, ya estaba lista con el patrón en digital, estaba lista con mi conversión de hilos, y posteriormente a eso teñí una tela que es la que iba a utilizar para dicho patrón, y es esta tela que me encantó el tono que pude lograr. La verdad es que, como siempre, no sé si se vea realmente en pantalla el color que es, más ahorita que está un poquito oscuro. Entonces, bueno, les platico más o menos, es un como morado, pero como con algunas vetas o algunas pequeñas secciones deslavaditas como en blanco. Es una tela que yo teñí en casa, y esta me pareció que hacía un contraste muy lindo en comparación o en función de los hilos que vienen en el kit. Entonces, es cierto que trae varios morados, pero si se fijan son realmente muy contrastantes, así que me encantó la elección de la tela, pero no sé qué me pasó, la verdad es que quedé un poquito ofuscada al final, porque pues ya estaba todo así listísimo. Bueno, incluso hice como un doblez en los laterales de la tela para que no se deshilachara y tal. Bueno, ya estaba todo más que listísimo. Pero, al momento de que empecé a marcar la tela, aquí se puede más o menos ver, la dejé súper justa. Entonces, no sé qué me pasó, porque me di alrededor de tres veces, casi siempre. Tengo como esa manía de que como no tengo tantísima tela, la que tengo procuro ser como muy cuidadosa al utilizarla. Entonces, me di, calculé todo varias veces. Corté la tela, luego la teñí, y ya una vez que estaba seca, la empecé a marcar. Y allí fue donde me di cuenta que, por alguna razón que hasta ahorita no entiendo y que yo creo que ya no me voy a desgastar en tratar de entender, dejé alrededor de tres centímetros de margen, lo cual es nada, porque tomando en cuenta que, bueno, en mi caso que mi idea un poquito más adelante es montar los proyectos como en cuadros, pues este margen tan pequeño no me va a servir para sujetar la tela al soporte. Bueno, por varias razones me parece una locura o muy poco práctico dejar un espacio tan, tan pequeño. No me siento cómoda al trabajar en una tela que sea tan justa al proyecto. Entonces, créanme que lo pensé un día, dos días, tres días, hasta que decidí no estoy cómoda, no me voy a sentir a gusto al final. Es un proyecto más o menos grande, creo que no sale en su totalidad en pantalla, pero el lienzo o la tela es de 68 por 39 centímetros, más o menos, creo que sí, lo estoy viendo en la hoja del patrón. Entonces, dije, es un proyecto un poco grande, es mi primer proyecto de este tipo que lleva valorios. No quiero al final sentirme mal de que no me quedó el suficiente margen como a mí me gusta, así que con toda la pena, a pesar de que me había encantado la tela como había quedado, que ya estaba todo listo, decidí no utilizar esta tela. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿cuál es el drama si el problema solo fue la tela? Pues mi pequeño drama fue que ya no tenía como mucha tela o una cantidad o un trozo muy grande como para dejarle un margen muy grande. Entonces, aparte de que la verdad me sentí como decepcionada, fastidiada, de que le había puesto tanto empeño a la tela para que al final no me resultara, porque incluso posterior a que la teñí y la dejé secar, la planché, posteriormente le di como una pequeña rociada de agua con... Bueno, a modo de almidón casero. De hecho, en uno de los comentarios de alguno de los videos del pez dorado en el cual yo comentaba que me había quedado la tela como muy flojita, muy flexible, allí me recomendaron, que yo la verdad no conocía, que no sabía que existía ese producto, de un almidón en spray. Entonces, fue un súper tip porque me pareció una muy muy buena idea. Así ya no dejo de teñir por miedo a que estén flexibles y ya con eso pues la vuelvo a hacer como durita, como a mí me gusta. Entonces, bueno, ahorita que no está como tan fácil todavía salir de casa y tal, por lo menos en mi ciudad, entonces dije, bueno, pues puedo hacer almidón casero y fue así que vi un video en YouTube en el cual indica paso a paso cómo hacer almidón casero para Patchwork, creo que era el video, pero lo apliqué. Dije, bueno, voy a ver si funciona en esta tela y quedó muy muy bien. Bien, está muy rígida, pero no así de manera como súper grave e inmaleable, no. Está, recuperó, recuperó cierta rigidez y eso me encantó. Así que lo considero como una alternativa súper viable para quien le guste hacer las telas más rígidas. Porque también, como ya he comentado mucho, pues al momento del impacto, digamos, del calor excesivo en la tela, hace que esta pierda el almidón propio que trae ya de fábrica cuando así es. Y adicionalmente, pues se hace la tela, la trama se abre mucho y tal, entonces queda muy flojita y creo que es una muy buena manera, ya sea el almidón en spray o el almidón casero para volver a tener las telas rígidas. Y bueno, entonces, ya posterior a este minidrama que pasé con la tela, pues decidí primero empezar otro proyecto que en un momento se los voy a mostrar y además de que ya decidí pedir tela en AliExpress, había pensado en comprarla en Diseños para Bordar, que también era una buena alternativa, pero de casualidad me metí en AliExpress y vi que había un proveedor, creo que, bueno, yo hasta donde sé, es el único que vi, no sé si haya más, pero fue de los pocos o el único que a mí me tocó ver que tiene tela de Count 16. De hecho, les voy a dejar en la descripción del video el link a esa tienda por si les interesa, ya que en su mayoría el Count que maneja Ali es entre 11 y 14. Bueno, yo no había visto que también manejara el 16, lo cual me parece muy bien. No sé si es una buena tela, no sé si realmente estará muy apegado al Count 16, pero ya cuando me llegue se los voy a, les voy a compartir mi experiencia por si les es de utilidad. Además de tela, pedí hilos también y, bueno, esa tela de Count 16 va a ser específicamente para este proyecto de Princesa Eliana. Tampoco fue mucha porque quise primero hacer pruebas, ya que me llegue, medir a ver si realmente es Count 16 y posteriormente comprar más de ese proveedor, dependiendo cómo es que me parezca la tela. Y otra de las cosas que en parte se me hizo bien de no hacer la princesa en esta tela de Count 14, fue que al final pues sí me iba a quedar como mucho más grande y el tema de, digamos, la definición del proyecto. Ya sabemos que conforme sean cruces más pequeñas, la definición gana muchísimo, entonces pues pensé que era muy bueno mejor hacerla en un Count 16 para que la definición de la cara y de todos los detalles pues me quedara mucho mejor. Así que pues el drama al final no tuvo un final infeliz, sino todo lo contrario. Esta tela por supuesto que la utilizaré en otro proyecto, ya que es un trozo realmente muy grande y el color, repito, me encantó. Bueno, estaba realmente saturada con el tema de esta tela, no por nada, sino que antes de eso había teñido una tela, un trozo también grande, digamos como manera de experimento, y es esta que pueden ver en pantalla que es un tono como café manchadito. Déjenme mover esto para que se pueda ver lo mejor posible. Esta tela la teñí, es una Aida de Count 14 y estaba en color súper blanco, al igual que esta otra moradita que les enseñé hace un momento, y la teñí con hojas de jamaica. Ya saben, esa plantita que está seca, bueno, que generalmente se usa seca, por lo menos aquí en la cocina mexicana, y salen unas aguas frescas deliciosas. Entonces me dispuse a teñirlo con jamaica, y quedó de esta manera, quedó este cafecito como deslavado, que la verdad me gustó mucho, no para el proyecto de Princesa Eliana, porque yo quería o quiero un color como más brillante, así que este será como para otro proyecto. Y les comentaba que estaba como muy saturada de que hubiese, me hubieran salido mal los cálculos de la tela morada, porque cuando teñí esta, pues todo iba muy bien y tal, aunque creo que ya lo pudieron ver en pantalla, lo que les quiero comentar, y es que me cayeron unas pequeñas bolitas de tinte, de tinte artificial para tela, y fue, es más, no sé ni cómo decirlo, de hecho la tenía guardada desde entonces, porque para mí fue un caos lo que pasó, yo la tenía así súper bien en su ollita, hirviendo y tal, y no sé qué hice, manipulé tal, y cayeron dos bolitas por accidente, no me pregunten cómo ocurrió, son cosas del destino. Entonces, bueno, por cierto, una pausa, si me escuchan la voz un poco rara, es que estoy un poquito enferma de gripa, pero ya estoy pronta a recuperarme, pero es sólo para que, si me escuchan la voz como un poco fuerte y gruesa, es eso. Entonces, les comentaba, estaba yo súper feliz, entonces ya cuando la saqué, la enjuagué y la tendí, me di cuenta de esto, entonces de ahí empezó como mi mala racha de telas de Aida 14, y me di cuenta de esto, pues claro que intenté tallarle y echarle un poquito más de agua caliente, no, vean acá, es, no sé, no hay palabras. Entonces, pues se me manchó un trozo grande, es decir, pues sí puedo recortar esta parte y ya usar lo demás, o bien en línea recta hacia arriba y usar esta parte, pero desde ahí dije, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? Entonces, bueno, fue, el color me encantó, seguramente repetiré en teñir con hojas de jamaica, pero bueno, primero fue esta desventura con, que se me manchó esa parte que les mostré, luego ya dije, bueno, voy a hacer la tela o voy a preparar la tela para el kit, y entonces resultó que no me di bien, ya yo me sentía agotada emocionalmente, así que dije, fuera todo, ya, no me interesa nada más que sentarme a bordar, basta de planeación, fue así que, basta de planeación fallida, fue así que empecé el nuevo proyecto que a continuación les muestro. Y es nada más y nada menos que este que tengo aquí en el bastidor, lo voy a aflojar un poquito para que se vea lo más completo, de cualquier manera con estos bastidores es fácil regresar la tensión, así que sin problema lo voy a desenrollar, que tampoco llevo mucho, y tampoco es un proyecto muy grande, así que aquí fácilmente se podrá ver el avance, creo que, déjenme más o menos cuadrarlo, ahí está, bueno, son solo manchas, es un proyecto o un patrón, no estoy muy segura, lo voy a revisar bien y se los comento, en un próximo video creo que es un patrón, no me acuerdo si de Dimensions, creo, no estoy muy segura, se titula Chester, en pantalla estará apareciendo una imagen de cómo se espera el resultado final, porque así, pues evidentemente, solo se ven manchas negras, y es un perrito, al parecer, bueno, según mi poco conocimiento de razas de perros, es un labrador negro, entonces, bueno, lo vi y me encantó, es un proyecto pequeño, les comento, son 110 cruces por 120 de alto, no es muy grande realmente, consta de 19 colores, y como ya pueden ver en pantalla, es únicamente negro, gris, más gris, gris y gris, entonces, es un proyecto relativamente fácil, ya ahorita se está delimitando la parte de la oreja, y de este lado ya va tal cual la cara, este es como el cuello, y bueno, les comentaba, después de todo el minidrama con las telas, y con mi intento fallido de empezar, el de Princesa Eliana, pues vi este, me pareció sencillo, me pareció lindo, me gustan mucho los perros, son pocos tonos, entonces, tenía la tela, tenía casi todos los hilos, dije, es mi proyecto, si la idea es bordar, ahí está, puedo bordarlo, puedo tener más opciones sin aferrarme a que sea un proyecto y ya, entonces, fue así que lo empecé, si mal no recuerdo, el 7 de marzo, así que, llevo menos de un mes, y voy ya muy cerca de la mitad, si no es que, no, un poquito antes de la mitad, estos son los tonos de hilo que lleva, como ven, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, repito, por la escasez de luz, pero son grises, más grises y grises, hay algunos que son como uno, un tono, pues no sé cómo decirlo, como morado o tal, y esa es la parte de la lengua, un poco de café para los ojos, pero son puntadas contadas, es decir, el café y este como moradito, se usan en menos de, no sé, menos de 50 puntadas, tal vez, y de ahí en más, es negro sobre negro y más grises, y luego más otros tonos de grises, son muchos tonos de grises, porque, pues, la idea principal del perrito es que es negro, pero para dar ese, como esa vivacidad al proyecto, pues sí meten muchos grises para hacer ese fuego de sombras, y que no se vea solamente allí una plasta negra, que no tenga como definición, entonces, pues, es así que lo llevo, es un proyecto fácil en el sentido de que son muy pocos tonos, pero eso puede llevar también en oposición, que puede resultar hasta cierto punto un bordado cansado, porque son tonos muy apagados, lo cual, pues, no, a veces no nos gusta tanto, a veces, por ejemplo, a mí, me gusta mucho utilizar un montón de tonos diferentes y colores llamativos y tal, entonces, por ese lado, sí puede hasta cierto punto resultar un poco aburrido, pero tomando en cuenta que es un bordado pequeño y que se avanza rápido, pues, tampoco duraré, no sé, cuatro meses haciéndolo, pues, no, entonces, sé que lo terminaré antes de que me aburra, ahorita estoy súper feliz con él, estoy muy concentrada, además de que, como les comento, se avanza muy rápido, porque es muchísimo negro, de hecho, creo que, bueno, no, 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 ya vi que no se puede ver bien en pantalla, aquí todo se ve negro, pero más bien hay como un pico gris y todo lo demás negro, 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 entonces, es agarrar una súper hebra de negro y darle, darle, y avanzas un montón, les digo, voy a menos de un mes y ya estoy casi a la mitad, entonces, por ese lado está súper bien, tiene poquito punto lineal, afortunadamente, y, pues, muy, muy contenta, creo que en la elección de la tela, así que dije, ya no tengo que pintar, entonces, eso es un plus, porque me encantó el hacerlo en blanco, porque contrasta muchísimo con todos los tonos oscuros que lleva el perro, con el negro principalmente, entonces, creo que por el lado de la tela, todo fácil, todo cómodo, al igual que en los colores de El Perrito, estoy utilizando hilos de la marca Anchor, y estoy utilizando hilos de Aliexpress, que pedí en, hace ya algún tiempo, creo que dos meses o tal, entonces, la verdad es que, la cobertura de los de Aliexpress, que son CXC, está siendo como mejor, que la de Anchor, es cierto que ya les había comentado, que esos hilos de CXC, tienen muchos desperfectos, por lo menos, de este proveedor que yo, que yo compré, pero aún así, la cobertura me está gustando mucho, bueno, también hay que tomar en cuenta, que por ejemplo, el negro es Anchor, entonces, al momento de bordar negro sobre blanco, inevitablemente, en un count, como es este en count 14, se va a ver por la parte de abajo, porque son dos colores, que contrastan demasiado, entonces, en pantalla no se ve, pero ya, físicamente, si se alcanza a ver, que donde bordé, negro, Anchor, abajo, el blanco, de la tela, si se alcanza a ver un poquito, y bueno, eso por un lado, y además de que, si noto que cubren, un poquito menos, que los de CXC, así que, pues, punto a favor, un poco, para los de CXC, les comentaba, que son 19 colores, 20, más, entre 19 y 20, y, ya tenía, como, casi, 10 tonos, de, de esos, de esos que pedía, y los otros, pues, ya los tuve que comprar, y tal, y algunos otros, que eran puntadas, muy pocas, pues, sí los reemplacé, con tonos, que ya tenía, en casa, nada más, me fijé bien, qué es lo que el patrón, quería lograr, o qué es lo que el diseño, nos quería mostrar, en esas secciones, que es como, la lengua, y los ojos, principalmente, es lo único, que cambia de color, radicalmente, entonces, realmente fue fácil, elegir, unos sustitutos, de, o unos reemplazos, de ese, de esos tonos, eh, qué más quería comentarles, pues bueno, ven que estoy utilizando, el bastidor, el bici, que pedí, hace ya, algún tiempo, súper cómodo, para, para trabajar, estos, bordaditos, pues medianos, eh, yo espero terminarlo, pues quizá, en no más de dos meses, porque tampoco, quiero como, súper saturarme, y tal, porque repito, al ser colores, tan apagados, como tan monótonos, pues no me quiero fastidiar, y además, que quiero esperar, tranquilamente, a que me llegue la tela, para, eh, preparar, prepararla nuevamente, para, el proyecto de la princesa, Eliana, que será, espero, ahora sí, el que siga, posterior, a que concluya, a este perrito, eh, Chester, y bueno, creo que, déjenme revisar, mi, mis notas, a ver si, hay algo que, se me olvide, pues no, nada, es un count 14, es una tela, a ida, saben que, generalmente, es como, lo más accesible, para mí, las telas a ida, además de que, me encanta bordar en ellas, porque me resultan, muy cómodas, y si, este proveedor, de telas, de count 16, realmente me satisface, pues será, una, un gran descubrimiento, porque es un count, que en lo personal, me encanta, bien, ahora sí, creo que, ya es todo, ya hemos llegado, hasta el final del video, por fin, después de un ratote, y después de contarle, contarles todas mis aventuras, pues bueno, no me queda más, que agradecerles, que hayan llegado, hasta el final del video, agradecerles siempre, que, me dejan, un montón de comentarios, súper lindos, los leo todos, y me encanta, que podamos compartir, como, las mismas, los mismos gustos, y los mismos intereses, aunque, sea como, un poquito, a distancia, bien, ahora sí, muchísimas gracias, por ver el video, muchísimas gracias, por estar ahí, y recuerden suscribirse, si no lo han hecho, ya que, casi cada viernes, que creen, hay nueva información, sobre Punto de Cruz, les mando, un enorme abrazo, cuídense mucho, y nos vemos, muy pronto.